Nosotros comimos sopa de macaco Y somos buenos con la música Y en Brasil no utilizamos armas En Brasil nuestras mayores armas son nuestros puntos ¿Me estás escuchando? ¿Me puedes usar un arma? No quiero usar armas Pero es que esto no es vacío, esto es fornito Tengo una escopeta, de estas cosas Pero tío que no he hecho nada, no he terminado de caer y ya estoy subiendo niveles del pase ¿Qué está pasando? Por favor, calmate ¿Qué decisión es este juego? No hay putos carros Los hay, los puedes usar Son dos cosas distintas ¡Vete! Right here, my friend ¿En serio tengo que ir? Ya comenzaron a construir Te los dejo que los mates tú En Brasil no peleamos Te está dando debajo un planto tío Bueno, qué hostia se ha llevado el cabrón Un poco, chabla Un poco a chabla Un poco a chabla F de macaco F de macaco F de macaco F de macaco Hey, niño, fuera de mi barrio Queda con la puta Hey, niño Esto no es Brasil Me esta metiendo el copetazo este de ahí, en serio Mega Jeep 98 Déjame agarrarlo Este tipo es muy fuerte Brinca hasta con un cuerpo en la espalda Ni un militar profesional lo hace Como un que? Eeeeh, no le disparen Es como, como un que? Yo te salvaré de él Te quiere hacer daño Pero en Brasil, nosotros salvamos a nuestros enemigos Y nuestros enemigos no salvan a nadie Nosotros No te matarán Vaya por dios Tranquilo Nooo, me lo ha matado Eh, viene otro Quieres este? Vienen dos de hecho Ni lo puedo llevar No se, creo que son dos Ese es el amigo Demón 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 Demón, mire el directo Por favor Demón 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 He pasado miedo He pasado miedo Mire el directo Dime Dime por favor que eso ha sido mentira Dime que ha sido mentira ¡NO! Soy un delfín Un delfín Un delfín ¡Hey! los republicos brasileños hacemos look at me un carro de policía montate que nos vamos No, bro, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Un charten, un charten, un charten, un charten. Ya está. ¿Cómo subo? Tienes que estar metido dentro del agua, si no, no hacéis la minimación. Joder, ya me creo que ni pasa. En plan, no, no he visto tanto. Vale, ya está. ¿Era tan difícil? No quería más, tío. Yo quería un impasse y ya está. Podría, pero estoy por aquí. Está aquí justo enfrente. Bueno, casi ya estoy en Rottenride, ¿eh? Comento. Cabrón. Good job, my friend. Es como en Brasil practicamos. No, es que a los otros dos, no. ¿Dónde está lo? Ahí está. Mete un misilazo para allí. Tira el misil en frente de la piedra. Vaya, tiene que ir el circo de la tormenta. ¿Tú te crees? Tira ampollas ahí, ¿eh? Sí, sí, como se quedaron un poquitín quietos. Voy a volar la cabeza, tío. ¿Cómo encaja esto? Tío, bro. ¿Es en serio, tío? Pero que, ¿desde cuándo ampliar las granadas son buenas o algo? A ver, aprenda a jugar un poco al juego, ¿vale? Solo le quitaste skins, sí. Ya, lo sé. No, 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 no. No, 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 no. ¿Para qué es? ¿Para qué es? ¡Túmbalo, túmbalo! ¡Túmbalo! ¡Hijo de puta! ¡Uf! ¡Entrada segunda! ¡Entrada segunda! ¡¿Qué?! ¡Madre mía! ¿Cá hay gente? Sí, que hay gente. Caigo otra vez a las mismas casas. ¿Sabes por qué te han matado? No te maté el fuego grande que te dije. Yo creo que me mataron porque ellos eran iraquí. Irak tiene problemas con Brasil. Aparece la noticia. Pues, yo creo que no 낫a Songs en el año magazine. ¿Cómo? ¿Con qué pasa, WOODRUFF? Vale, es como mi abuela de Brasil. Ya pasa, hay gente ahorita' Vamos a por ellos Por supuesto Medalla de superviviente No quiero medalla de superviviente, quiero medalla de supermatante Esto, demon, supermatalos Soy todo un killer No sale, bro Se va, no se va, coño 100 Se anda para la bala Tu, vente Esto es Brasil Esto me recuerda una vez que en Brasil Estábamos jugando al sniper caliente Venir a Brasil Cuidado Cuidado la granada No Le he desmontado al colega Me ha cargado al otro Eh, Brasil Mataron a Brasil No, por mucho tiempo No, 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 no No, no, no No, no NOTICIÓN ¡ER SIMILLE! 個 y vio ¿Los han visto? ¡Going, acho que es brasileño! ¿Dónde está la máquina? ahí que pensaba que tenía la escopita fuera y le había visto un chipazo en la boca un chipazo en la boca ¿Sabes lo que hay en la boca? En plan, ¿sabes? Sonó a ventosa, tío Que te lo juro que pensaba que tenía la escopeta Entonces he disparado con la escopeta Porque pensaba que tenía la escopeta Entonces no tenía la escopeta No, bro, a mí nadie me dispara con el kipper, ¿vale? Por eso me maté la punta 400 de daño en una partida Y una ciudad, ¿no? Voy a ir a revivirte Y luego vengo a por eso, ¿vale? Porque no me apetece No te lo he dicho No me apuntes, tío Demon, vas a revivir, ¿eh? Revivir En Brasil revivir Hazlo sin miedo Ellos están muy concentrados en la pelea Oh, estaba Oh, estaba Ya tengo loot Tienes hasta una scar, ¿eh? Para que no te quejes Me acabas de entumbar ¿Te imaginas? ¿Quieres balas? Sí, sí No, no tengo No tengo balas, no tengo balas Yo no tengo casi cabeza, tío Me ha metido un rafagazo en el jilipollas este Bim, 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 bim Dame balas Espérate, que Marshmallow me ha metido un rafagazo, tío Está ahí abajo, está ahí abajo Para la próxima te lo piensas, guapo Estamos, yo y yo, contra los otros dos Los tengo aquí enfrente Muévete, muévete Necesito balas Muévete ¿Cuánto corre esta puta torrenta? No, 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 no Bueno, digamos que no me ha ido muy bien esta temporada Como veis he perdido dos partidas que me merecía haber ganado Y a decir verdad todavía no tengo paraguas Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo Dadle un like si os ha molado y tal Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!